En Epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, y vamos a leerlo hasta el versículo número 15. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Gloria sea al nombre de Jesús, cuando lo tengan con todo, con un amén. Colosenses capítulo 2, versículo 12 al 15. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o dio vida juntamente con Él. Con Él es Jesús. Perdonándoos todos los pecados. ¿Qué dice ahí? Todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire lo que dice el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a predicar bajo el tema, El que falló fuiste tú. Jesucristo venció. Dios mío, te damos gloria, honra, alabanza a tu nombre, Señor. Señor, humildemente me acerco a tu presencia, Padre. A rogarte, Dios mío, que me dé sabiduría para predicar tu palabra como es correcto, Dios. Te pido, Dios mío, que aumente, Señor, mi vida en ciencia y en sabiduría. Para que cuando yo abra mi boca, como decía tu siervo Pablo, Dios mío, me sean dadas palabras de sabiduría que puedan edificar a tu iglesia, Señor. Que la puedan hacer crecer en el conocimiento de Jesucristo. El cual es el mensaje, Dios mío, que tú me has encomendado. El mensaje de la cruz de Cristo. Dios mío, alabado sea tu nombre, Dios mío. En esta noche yo te pido, Señor, que a las huestes espirituales, Dios mío, que se oponen a ti y a tu palabra, sean reprendidas completamente, Señor, y echadas fuera de los cuerpos, en el nombre de Jesús, Dios mío. Da libertad en esta noche para que mientras tu palabra es predicada, alabanza salga de la boca, Dios mío, de tu siervo, de los que aman tu nombre, de los que temen, Señor, tu bendito nombre. En esta noche, Dios mío, pasa el carbón encendido en mis labios para que sea tu palabra y tu espíritu hablando en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Puedes sentarse, hermano. El que falló fuiste tú. Y yo también. Jesucristo venció en la cruz. ¿Cuántos creen que Jesús venció en la cruz? ¿Cuántos creen que Jesús venció en la cruz? Usted está sentado ahí escuchando palabras de Dios y es cristiano porque Cristo venció en la cruz. Entonces, Él merece la alabanza. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. El libro de Colosenses. Me da mucho la atención el libro de Colosenses. Es una epístola escrita por el apóstol Pablo. Siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Un hombre que en humildad aventajaba a muchos. A pesar de que también en sabiduría y en conocimiento aventajaba a muchos también. Desde antes y hasta después de ser cristiano, el hombre fue muy sabio. La diferencia es que cuando Él vino a Cristo, la sabiduría que descendía sobre Él venía de lo alto. Bendito sea el nombre de Jesús. Dentro de esta epístola, en el capítulo 2, en el versículo 8, vaya conmigo a la palabra, vamos a estudiar palabra en esta noche. La Biblia habla en el versículo 8, mira que nadie los engañe por medio de huecas, de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Sigue diciendo ahí, y me llama la atención que dice que nadie los engañe. Porque Cristo dijo que en estos tiempos, si fuera posible, aún los escogidos del Señor serían engañados. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos tiempos peligrosos habrían falsos profetas en estos tiempos. En primera de Timoteo, capítulo 4, la Biblia dice claramente también, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 3 del libro de segunda de Timoteo, dice también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Y escucha esto, hermano, y aquí viene el engaño, con apariencia, dígalo usted, de piedad. Pero negarán la eficacia de ellos. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, un hijo amado y un discípulo, dice, Señor, cuídate de estos. Bendito sea el nombre del Señor. Había llegado dos falsas doctrinas a la iglesia de Colosa, dentro de las cuales, desde el tiempo antiguo, dice Primera de Juan, que el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo desde esos tiempos. Solo que, al final de los tiempos, nosotros sabríamos, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, que la apostasía iba a aumentar, y eso iba a ser la señal número uno, de que el Señor ya vendría, y que vendría a buscar una iglesia lista y preparada, sin mancha y sin arruga, que lo esté esperando con los brazos abiertos, para ser arrebatado. Alabado sea el nombre de Jesús esta noche. Y había dos problemas grandes en Colosa. El primero era que se estaba poniendo en duda de que si Jesucristo era Dios o no lo era. El apóstol Pablo acaba con eso, inspirado por el Espíritu Santo y el conocimiento que él tenía con Dios en el versículo 9, dice la Biblia, porque en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Esto quiere decir, hermanos, que en Jesucristo nosotros podemos confiar, que a Jesucristo nosotros podemos adorar, que a Jesucristo nosotros podemos orar, que en Jesucristo nosotros podemos esperar de que Él nos salve, porque dice la Biblia que en Él, en Él mismo habita toda la plenitud de la Deidad. O sea, Jesucristo mismo es Dios. Los testigos de Jehová tienen problemas con eso, han venido cambiando la doctrina un poco, pero ellos no terminan de aceptar de que Jesús comparte su Deidad con el Padre y con el Espíritu Santo. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, vaya conmigo, dice la Biblia que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bendito sea el nombre del Señor en esta noche. Dice la palabra también ahí mismo, ¿verdad? Dice, este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Te vas al capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis y la Biblia comienza categóricamente diciendo en el principio creó Dios todas las cosas, el cielo y la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo porque confían en Él como el único Dios verdadero y nuestro Salvador en el cual no hay sombra ni mudanza de variación? Y dice el versículo 3, y vosotros está completos en Él que es la cabeza de todo principado y potestad. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible. Dice la Biblia, en el libro de Juan, en el capítulo 4, no recuerdo el versículo, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad le adorarán. Entonces, ¿qué fue lo que dio? ¿Qué fue lo que vio Moisés en la zarza? Él dice la Biblia que el ángel de Jehová le habló desde la zarza. Ahora, ese ángel de Jehová, hermano, no es otro que el mismo Cristo, alabado sea el nombre de Jesús. Porque dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. Hay otra herejía que se estaba desarrollando en la iglesia de Colosenses y era de que las personas no iban a alcanzar la justificación, el perdón de pecado y la santificación, si no era por medio de la circuncisión que era en el pacto de la ley de ese tiempo. Pero la Biblia dice también aquí en el versículo 11, en Él también fuiste circuncidado con circuncisión que Dios nos echa a mano al echar de vosotros el cuerpo de pecado carnal, alabados el nombre de Jesús que obra tan gigante y suprema la que Él hizo en la cruz, hermano, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pero hermano, usted dijo que iba a predicar el que fracasó fui yo y fue usted también. Pero Cristo venció. ¿Qué tiene que ver con esto? Hace algunos meses salió una noticia en las páginas de Internet cristiana en donde salió este hombre llamado Jorge Mario Bergoglio, actualmente conocido como el Papa Francisco el cual comenzaba a hablar acerca de que muchas veces nosotros no vemos el crecimiento de nuestro trabajo y Él comienza a decir posteriormente que tras no ver nosotros nos fatigamos pero Dios conoce y ve nuestros esfuerzos y a su tiempo traerá dice la Biblia dice el hombre este Francisco Bergoglio, disculpen que el Señor mira los esfuerzos de nuestro trabajo pero me llama la atención que al final de que Él termina su recitación termina diciendo de que aunque nosotros pensemos que nuestra vida es un fracaso hay que recordar la vida de Jesucristo quien humanamente hablando dijo Él también fue un fracaso terminó de esa manera en el fracaso de la cruz fueron las palabras del Papa de los católicos Francisco el Papa Francisco me llama la atención lo que dice hermano porque este hombre muchos escatólogos han hablado acerca de Él porque saben que no es un ignorante porque sabe muy bien y muchos de ustedes también saben que estas personas tienen un equipo de teólogos competentes para el caso para que este hombre se pueda parar a un lugar y hablar acerca de lo que Él quiere hablar a millones de católicos y el mundo entero sabemos que de este hombre han salido muchas herejías y el movimiento ecuménico depende de este hombre hablando de que nosotros en un solo bautismo en un solo Señor y en un mismo Espíritu Santo podemos acceder al mismo Dios y que no importa si eres pentecostal no importa si eres previsteriano si eres luterano si eres católico apostólico romano si eres budista o si eres de cualquier religión pero simple y sencillamente si tú adoras a ese Dios tú te puedes unir con Él y significa que tú también eres la iglesia de Jesucristo que el Señor reprenda al diablo hermano la iglesia de Jesucristo son aquellos que fueron lavados con la sangre de Jesús los que murieron al pecado y andan en vida nueva pero es un deber nuestro aclarar esto y me llama la atención que el hombre utilizaba la palabra el fracaso de la cruz enfocándome en el fracaso desde los tiempos antiguos la historia de la humanidad si ha estado llena de fracaso si nosotros nos podemos acordar hermanos que en el huerto del Edén en el último en el capítulo 3 en el último versículo dice que el Señor puso dos querubines con una espada encendida para que Adán y Eva no pudieran volver a entrar al huerto del Edén eso constituyó lo que se llama un fracaso en el capítulo 4 del libro de Génesis te habla acerca de un Caín que el hombre porque sus obras no eran perfectas y no eran buenas el Señor reprobó su ofrenda su sacrificio y miró agradable la ofrenda de Abel y este hombre se ensañó en gran manera y mató a Abel el Señor lo castigó haciéndolo vagar por toda la tierra sin que nadie lo matase eso para Caín constituyó un fracaso en el capítulo 6 del libro de Génesis la Biblia te habla en el capítulo 7 también te habla la Biblia de que el Señor cerró la puerta del arca que había construido Noé con el fin de que se salvaran todos aquellos escuche bien esto que creyeran la palabra de Dios que había sido enviada antes de que los juicios vinieran el Señor cerró la puerta y los animalitos entendieron las personas se quedaron afuera hermano y eso para la generación antiluviana constituyó también un fracaso en el capítulo 11 del libro de Génesis la Biblia te habla de un hombre que se llamaba Nimrod y este hombre dice la Biblia que era de los poderosos en la tierra y dijo construiré Babel y nos haremos un nombre por si fuésemos esparcidos para que todos nos conozcan pero el Señor dijo miró que los hombres eran como uno lo esparció les confundió las lenguas y yo te quiero decir una cosa hermano todo esfuerzo humano toda cosa que el hombre quiera hacer contra Dios siempre constituirá hermano un fracaso se levantarán contra el Señor se levantarán contra su guido pero el Señor se reirá de ellos en su furor alaba la gloria de Jehová ese es nuestro Dios aunque todos se opongan a la voluntad de Dios todos fracasarán pero mi Dios permanece sentado en su trono hermano no te alegras al saber eso hermano cuando tú tienes un problema tú tienes que clamar a Dios y que dice ese versículo que tanto suena Él responderá aleluya nuestras oraciones no tiradas son tiradas al suelo nuestras lágrimas no quedan en el suelo si tú estás orando al Señor tu Dios en el nombre de Jesús en su voluntad hermano nosotros sabemos que las peticiones que nosotros tengamos por más difíciles que parezcan por más montañas que sean grandes por más plantillas que estén en la tierra se le tiran al fondo del mar porque nuestro Dios es todo poderoso bendito sea Dios esta noche hermano dice la Biblia la palabra en Colosenses y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircucición de vuestra carne nosotros hermano sufrimos tres muertes en esta vida de las cuales tú te puedes librar solo de una forma por medio de Jesucristo la Biblia enseña hermano que el Señor es el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él y Jesús dijo y esta es la vida eterna oh Padre que te conozcan a ti el único Dios verdadero si Adán y Evo hubieran permanecido en obediencia en el huerto del Edén escuchando la palabra del Señor poniéndola por obra adorando su bendito nombre gozando de su presencia que se paseaba en el huerto ellos tendrían la vida eterna porque el huerto porque ahí hermano estaba el árbol de la vida y estaba disponible para los hombres y en ese lugar hermano vino la muerte física para el hombre porque la Biblia dice que la paga el pecado es la muerte pero la dádiva del Señor es vida eterna aleluya dice la Biblia que el alma que pecare en Ezequiel 18 esa morirá Dios mío como estamos en el Salmo 114 dice la Biblia que no hay ni un justo ni uno solo Dios vio desde los cielos al ser humano buscando a ver si había un íntegro perfecto apartado del mal y temeroso de Dios buscó en las generaciones de los hombres y no pudo encontrar a ningún hombre que no tuviera tacha que viviera en santidad todo el tiempo que fuera un hombre justo en todos sus caminos no hubo un hombre en la tierra que pueda llenar las expectativas de santidad y de justicia de Dios pero nosotros hermano dice la Biblia que tenemos un Dios clemente y misericordioso lento para la ira aleluya aleluya y grande misericordia hermano que se compadece de la obra de sus manos dice el Salmo 103 hermano que se acuerde el Señor de que somos polvo de que nosotros sin el nada podemos hacer y de tal manera amamos Dios al mundo que enviamos a su hijo amado para que todo aquel que en el crea no se pierda sino que tenga vida eterna alábalo que no está aquí en esta noche alábalo y vosotros estando muertos en vuestros pecados no solo muerte física sino la muerte espiritual que significa estar totalmente apartado de Dios el que conoce a Dios sabe que Dios es un Dios santo y la santidad significa que el está totalmente apartado del mal y el busca su dignidad y su santidad y que su nombre sea santificado por eso Jesús nos enseñó a orar de esta manera Padre nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre y en la incircuncisión de vuestra carne aún pudiéramos decir nosotros bueno todos pecamos pero por lo menos los judíos tenían una forma dada por el mismo Señor de aplacar la ira de Dios y que tuviera misericordia de su pueblo por medio de la ley mosaica y eso significaba la circuncisión el pacto que Dios hacía con su pueblo elegido Israel eso nos dejaba totalmente a nosotros apartados de la misericordia de Dios totalmente apartados del pacto totalmente apartados sin esperanza nosotros que somos nicaragüenses y que ni conocíamos a Dios que adoramos al palo que adoramos al yeso totalmente apartados del pacto del Señor pero el Señor muestra su amor por nosotros es que Jesucristo aún nosotros siendo pecadores aún siendo asesinos fornicarios Él muere por nosotros mire hermano y lo que dice ahí os dio vida juntamente con Él perdonándonos todos los pecados hay persona y me ha pasado también que aún estando en el cristianismo aún siendo nacido de nuevo porque no digas que es cristiano si no ha nacido de nuevo si todavía usted anda mintiendo por ahí dice la Biblia que el amor de Dios no permanece en el que no guarda la palabra de Dios que el que dice que ama a Dios y no guarda su palabra es mentiroso dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo está serio el asunto verdad entonces si usted le gusta andar mintiendo por ahí si usted sabe que fornicar es pecado pero le gusta andarlo haciendo siempre si usted sabe que andar mintiendo engañando a las personas estafando a las personas por medio de lo que usted vende por medio de lo que usted hace si usted le gusta andar haciendo trampa a las personas si usted le gusta todavía andar mirando a la mujer del prójimo si usted todavía le gusta a estos extremos de este lugar agarrar lo que no es suyo quiero decirle una cosa hermano no hay vida permanente en usted porque dice la biblia que lo que es nacido de dios espíritu es y lo que es nacido de la carne carne es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas hay que poner claro las cosas no es que todos los cristianos sean mentirosos no lo que pasa es que la cizaña lleva nombre de cristiano y miente a nombre de cristiano entonces los del mundo como nos miran a nosotros como cartas leídas nos atribuyen el pecado de esa cizaña a toda la iglesia se puso serio esto alabale hermanos que es a él que lo va a alabar pero la biblia es clara y si tú ya tienes una vida personal con jesús si tú crees en su nombre dice la biblia tú eres salvo si tú guardas su palabra verdaderamente tienes derecho a llamarte pariente de cristo quienes son mi mamá y mis hermanos los que guardan mis mandamientos los que hacen la voluntad de dios entonces hermanos dice la biblia que eso verdaderamente alcanzaron la vida eterna y alcanzaron el perdón de todos sus pecados bendito sea el nombre jesús hermano tú sabes hermano lo que nosotros merecíamos hermano por nuestro pecado dice la biblia que en la ley si una persona le robaba a otra o si una persona mataba a otro el pariente de esa persona tenía todo el derecho de ir y seguirte hasta donde tú te metieras agarrar piedra y matarte porque la paga de tu pecado merecía la muerte y quiero decirte hermano que bíblicamente hermano la biblia habla de que todo aquel que se fuera a los cuernos del altar de bronce y se agarrara de ellos y pensara que ellos el señor iba a tener misericordia de ellos esa persona iba a ser salva eso es tipología de cristo que todos los que en él confían los que se agarran de la fe en él los que esperan en él los que confían en él el pecado hermano no lo tendrán que pagar ellos porque la justificación la alcanzamos por medio de cristo jesús capítulo 5 de romanos dice la biblia justificado pues por la fe tenemos paz con dios no por lo que tú hiciste escucha tú fallaste y yo también nosotros pecamos ni uno de nosotros en nuestra propia obra en nuestro propio mérito merece estar delante de dios en el antiguo testamento aquel que osaba ir con pecado a la presencia de dios caía muerto y aún en el nuevo muchos supieron que era la ira de dios te acuerdas de ananías y zafira allá está en los pies del que fue enterrado tu marido te pusiste de acuerdo para mentirle al espíritu santo justificado justificado pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe aleluya a esta gracia en la que estamos firmes firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia la paciencia prueba la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos ha sido dado porque cuando cristo aún cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente alguno morirá por algún justo con todo esto pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores cristo muere por nosotros yo no sé si le puedes alabar en esta noche hermano el hombre ha creado instituciones en las cuales ha querido remediar el problema que tiene narcóticos anónimos para aquellas personas que van a las drogas alcohólicos anónimos para las personas adictas al alcohol de alguna manera pueden aportar algo psicología para ayudar a las personas a salir de una depresión para ayudar a una persona a sufrir a sufrir menos a causa del abandono de su esposo de su esposa al joven a causa del menosprecio de sus compañeros de clase una psicología que le puede ayudar hasta cierto punto pero todos esos medios han fallado completamente porque la raíz de todos los males la raíz de todos los males que han venido a la tierra que han venido sobre nosotros y en nuestro fracaso se llama el pecado hermano así que la solución no está en nosotros no está en lo que nosotros podamos hacer sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario nosotros fracasamos Él venció alábales esta noche bendito sea Dios hasta ahora anulando el acta de los decrestos que había contra nosotros que no era contraria sabía usted que usted estaba endeudado y si todavía no tiene a Cristo en su vida si todavía usted no está en Cristo oiga usted puede venir a levantar la mano aquí eso yo no se lo niego es una confesión de fe pública pero si usted no está viviendo los mandamientos de Dios usted no tiene vida permanente en el Señor el cristiano no se conoce por lo que habla se conoce por los frutos todo árbol que da buen fruto es buen árbol el que da mal fruto es mal árbol no nos engañemos ni queremos agarrar la cizaña y pintarla bonito acomodar las cosas por lo que vamos a hacer es lo que hizo Pedro cuando todavía el Señor no lo había llamado estaba remendando las redes para seguir fracasando en su pesca pero cuando Cristo vino en su vida le dijo yo voy a hacer de ti un pescador de hombre tú vas a tener éxito y dijo Pedro Señor yo he fallado toda la noche lo he hecho por mi cuenta pero ahora lo haré en tu nombre Señor y cuando lo hice en el nombre de Jesús las cosas fueron diferentes porque tú fallaste yo también pero Cristo venció en la cruz ¿sabes por qué Él consiguió la justificación para nosotros? para empezar ¿qué es justificación? bueno tienes que saber que Dios tiene estándares de justicia y de santidad y la justicia la santidad la eternidad y todos los atributos que Dios tiene su supremacía son infinitos y no tienen comparación ni pueden ni están al alcance de la mente humana David decía tanto conocimiento tanta sabiduría para mí es difícil de entender imposible te imaginas hermano que tú quisieras llegar delante de la presencia de Dios con tu sobra a quererte justificar Dios te miraría desde lejos y te diría aléjate porque eso fue lo que le dijo a Israel pon la línea en el monte si ellos traspasan el monte yo los voy a saetear y diles que no pasen de ahí porque va a haber gran mortandad porque el hombre en sí mismo no tiene justicia ni santidad no tiene algo en lo cual se pueda gloriar en el Señor lo único que el hombre puede hacer es tomar la misericordia de Dios derramada en Cristo en la cruz del Calvario comer el pan de vida beber la sangre de Cristo hermano y tú serás verdaderamente libre con la verdad alabado sea el nombre de Jesús en esta hora tú fracasaste yo también Cristo venció y sabe por qué él logró que tú ahora siendo cristiano puedas meterte en los versículos que dicen el justo florecerá como la palmera eso dice ¿verdad hermana? ¿sabe? porque ahora tú ahora sin ser judío sin ser bueno porque solo Dios es bueno que tú te puedas meter dentro del versículo aquel que dice el que habita la sombra de la orilla del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente ¿sabe por qué ahora tú cuando hay un versículo que habla de que el justo tendrá tantas bendiciones no es porque tú tenías obras de justicia sino porque tú simple y sencillamente tomaste la justicia que Cristo ganó con toda su vida de obediencia al venir a la tierra encarnarse hacerse forma de hombre despojarse de su forma de Dios de su deidad en los cielos de todo lo que él tenía ahí para venir aquí a la tierra a humillarse para que tú y yo podamos ser salvos y por eso Dios le dio un nombre sobre todo nombre el cual se doblará toda rodilla en los cielos en la tierra y debajo de la tierra tú te llamas justo y yo también gracias a que Cristo tuvo una vida de justicia perfecta entonces lo que dice este hombre es una herejía destructora que la está metiendo en el mundo quiero que sepa bueno hermano pero nosotros no somos católicos y nosotros tenemos bien sabido nuestra mente que el movimiento ecuménico no es para nosotros la iglesia camino de santidad pero te quiero decir una cosa el que mire que esté firme mire que no caiga hace tiempo este hombre hizo una reunión ecuménica en donde la mayoría de los pastores que estaban ahí eran pentecostales gente que tiraba fuego gente que Dios lo usaba para sacar fuera de demonios gente que Dios lo usaba para sanar enfermos para predicar esta palabra con de nuevo le estaban besando la mano a este hombre llamado el Papa nosotros tenemos que estar apercibidos en los tiempos que estamos viviendo en estos momentos nosotros no podemos poner nuestra mirada en ningún hombre por más justo que nosotros creamos que sea la mirada la tenemos que poner en el Señor que hizo los cielos y la tierra la tenemos que poner en Jesús el autor y consumador de la fe mira lo que hizo Cristo por ti anulando el acta de los decretos que hablaba contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz Cristo toma toda la carga de pecado de la humanidad desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos porque el Señor es eterno ellos le preguntaban tú quién eres tú dices que eres antes que Abraham y no tienes ni 50 años y Jesús le dijo quiero decirte una cosa antes de que Abraham fuese yo soy el único que tenía la autoridad de parte de Dios para decir yo soy en el mismo Dios alaba la gloria del Señor en esta noche los profetas decían así dice el Señor los apóstoles decían así dice el Espíritu Santo Cristo decía de cierto de cierto os digo yo no sé si le amas hermano yo le amo estoy enamorado de Cristo hermano sabes que hermano tú no le amaste por tu justicia Él te amó primero y gracias a que Él miró los ciegos miró los paralíticos miró los leprosos miró las personas que estaban en oprobio tirados en el suelo sin que nadie los pudiera levantar como el hijo pródigo comiendo algarrobas de los cerdos y estando en el lugar más deshonroso que podía haber en la tierra lejana alejado completo de Dios Cristo miró desde los cielos tuvo misericordia de nosotros y vino a dar su vida por nosotros anulando el acta de los decretos anulando la condenación que era para ti y para mí justa de parte de Dios que movió que movió a Dios desde los cielos para salvarte a ti y a mí será que hay algo bueno en ti o algo en mí será que el Señor dijo este me sirve bien vio y no hay nadie justo aquí y que le podemos dar a nosotros a Él si Él hizo los cielos y la tierra que templos le podemos construir a Él sin la tierra no hay templos que puedan contener su gloria ni los cielos de los cielos pueden contener su magnificencia su santidad su amor y su bondad Él es eterno lo único que pudo mover a Dios a mirarte a ti y a mí en la condición en la que estábamos es el amor que Él tiene a su creación te mira a ti y a mí perdido completamente por cuanto todos pecamos todos fuimos constituidos destituidos de la gloria de Dios por cuanto amamos más al mundo y no diga que no lo amó porque si lo amó y usted lo sabe también dice la Biblia que la luz vino al mundo pero el mundo amó más las tinieblas a lo suyo vino y los suyos no le recibieron pero nos dio la oportunidad ahora de creer en su nombre y mediante la fe en la gracia redentora de nuestro Dios nos dio la oportunidad de que nosotros siendo esclavos del diablo de los rudimentos de este mundo ahora por su misericordia podemos ser llamados hijos de Dios alabados en el nombre de Dios anulando el acta de los decretos que no era contraria usted sabe cuantas cosas estaban escritas ahí para destruirnos a nosotros yo no quiero saberlo hermano la santidad de Dios dice la Biblia en el capítulo 15 de Éxodo es terrible no te dice algo eso y tú vas hermano a las calles a predicar esta palabra tú vas a los buses tú vas a las iglesias y tú ves hermano con el discernimiento que Dios te da los rostros de las personas y te das cuenta rápidamente de que el gozo del Señor no esté en su vida de que el Espíritu Santo no muere en su vida porque los frutos que dan son completamente contrarios a los frutos del Espíritu Santo y lo más duro y difícil es lo que le pasó al profeta Ezequiel que ponen la frente como de pernal que ponen sus oídos totalmente cerrados para no escuchar la voz de Dios que ponen completamente más atención a un chiste o a un chisme de una persona en la calle más que a la voz del Señor que les está hablando eso nos podemos dar cuenta en estos tiempos Cristo Jesús en la cruz del Calvario estaba pensando en una iglesia que reconociera su sacrificio y se entregara completamente se consagrara completamente todos los días de su vida para servirle no a medias sino con toda su alma mente y corazón le predicas a las personas ellos escuchan y ellos escuchan y le ponen atención muchas veces a quien predica o como predica pero el mensaje tú les preguntas un día después de escuchar la predica y no hay nada porque los oídos están pesados los párpados se están cayendo de sueño las manos están caídas y las rodillas paralizadas el espíritu del hombre se va apagando la lámpara que hay en el hombre se va apagando poco a poco el amor que hay en la humanidad se va enfriando la fe se va perdiendo pero el señor nos ha mandado a decirle a esta humanidad levántate 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 deja ya el sueño conoce el tiempo que estás viviendo tiempos difíciles tiempos donde el pecado se ha vuelto la norma de conducta de los cristianos escucha hermano el señor está preparando una voz en los cielos mientras aquí en la tierra en el principio de la tribulación se desatan 21 juicios 7 sellos 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios en donde el envía al anticristo saliendo venciendo y para vencer con una corona hay un arco en donde envía otro jinete también bermejo que trae la guerra en donde viene otro jinete también que trae el hambre a la tierra y las enfermedades y otro jinete que trae la muerte y el hades detrás otro jinete que trae todas las plagas de los cielos que se deja caer como liguer a la tierra todo lo que cae son las estrellas del cielo el sol se pondrá como tela de silicio la luna se convertirá en sangre en el gran día del señor quien estará de pies en ese día hermano solo aquellos que deben el nombre del señor solo aquellos que están doblegados a su voluntad hay esperanza hay esperanza primero está el tesalonicense capítulo 4 16 dice porque con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos con el señor cara a cara en los cielos y le veremos y estaremos con él mientras aquí en la tierra hay juicio en los cielos hay una gran cena y hay una gran boda a la cual tú y yo estamos invitados gózate y todo eso fue a que gracias a que Jesús vino y cumplió la ley tú ahora en Cristo eres justo y cada día te santificas más para prepararte para ese día no es fácil quien dijo que era fácil la santidad es una obra del Espíritu Santo en el hombre pero el hombre también tiene que poner de su parte la justificación viene de Dios hacia los hombres justificado justificado pues por la fe en Cristo Jesús y una vez por todas el señor no está justificando a cada rato a la gente ya te justificó completamente en la cruz del Calvario si tú aceptaste el sacrificio de Jesús pero la santidad inicia con el nuevo nacimiento por medio cuando conociste a Cristo que no se sabe qué día o qué hora fue porque los nacidos del Espíritu no se saben son como el viento no se sabe de dónde vienen ni dónde van se conocen por los frutos pero la santidad es algo del diario a vivir es una práctica de guardar los mandamientos del Señor con el fin hermano de agarrar los dos talentos los cinco talentos que el Señor nos dio y trabajar todos los días hermano en la obra aunque sea cansado aunque la gente te critique aunque la gente hable mal de ti aunque pase lo que pase tú estás confiado en que la obra que tú haces no la haces para agradar al hombre la haces para agradar a Dios gózate en el Señor hermano las promesas son fieles y verdaderas la palabra dice que la Jerusalén vendrá como una esposa ataviada a la tierra y se establecerá en Jerusalén y el Señor vendrá con sus millares de millares de santos los que fueron arrebatados y limpiados con la sangre de Cristo los que recibieron a Jesús eso vendrán con el Señor a reinar mil años sobre la tierra y seremos reyes y sacerdotes para nuestro Dios y se nos darán reinos en la tierra se nos darán países para que los rijamos con vara de hierro las promesas del Señor son fieles y verdaderas porque el Señor mismo es fiel y verdadero he aquí soy el primero y el último el que vivo y estuve muerto mas he aquí que tengo las llaves de edades tú puedes recibir la gracia del Señor ponte de pie en esta noche sabes que los que fallamos fuimos nosotros nosotros pecamos contra Dios el que falló fue esta iglesia católica al desviarse completamente de los mandamientos del Señor al amar la mentira amar más los reinos de la tierra antes que a Cristo el que falló fue usted y fui yo al pecar contra Dios sabiendo que Él es Dios no le honramos ni le dimos gracias Cristo Jesús terminó la obra en la cruz del Calvario y fue el único que se atrevió a decir consumado es hecho está todo aquel que quiera recibir de la gracia del Señor para salvación solo tiene que hacer una cosa creer en el Señor Jesucristo y serás salvo el que invocara su nombre será salvo el que lo mencionara a Él el que lo confesara delante de los hombres Él lo confesara en los cielos está abierto está abierta la puerta hermano este es un llamado si tú le has fallado al Señor si has pecado contra Él yo mismo le he pecado a Él pero con lágrimas y súplicas porque un corazón contricto y humillado Dios nunca despreciará ese es el Dios del pacto y la misericordia se acuerda de que usted y yo somos hombre y somos polvo usted falló hoy al Señor le falló ayer y ayer no vino a este altar a ponerse a cuenta como el Señor hoy es el día que Dios preparó para usted y la palabra que Él puso en los labios de este humilde servidor para que usted y yo podamos alcanzar la gracia que hay en Cristo Jesús Dios te está llamando solo tienes que aceptar su gracia solo tienes que venir a Él y Él te hará vida eterna quien cree en Jesús tiene la vida eterna el que se rehúsa a creer en Él no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él le ha fallado le ha andado caminando lejos ha hecho cosas en las cuales hoy te arrepientes caíste y no te puedes levantar hablaba con un hombre Él cayó me dice que tiene tantos años de caer y volver a recaer y sigue la misma borrachera si tiene ese mismo problema o un problema que constantemente te vuelve al pecado tú no puedes salvarte a ti mismo tú no puedes ir a un lugar y decir que ya estás perdonado solo con dos palabras de perdón el único que te puede perdonar y sacar de las condiciones y cambiar tu vida y cambiar tu vida se llama Jesús y Él es el que te está llamando en esta noche para que tú te pongas a cuenta con Él y a veces sufrí y aunque la noche súbete en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti un desierto y cruzado sin fuerzas te he quedado vengo a ti vengo a ti luche como soldado la vez de sufrir y aunque la lucha he ganado me amanecer descansado de tu corazón vengo a ti súbete en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti aprovecha este momento con el Señor derrama tu vida derrama tu alma como agua delante de él en el río de tu espíritu dile Señor cámbiame necesito refrescar este seco corazón sediento de ti súbete en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sediento de ti yo me quemé en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti de tu espíritu en el río de tu espíritu